Música En la TV Cartago Digital nos encanta siempre tener la información de Cartago para Cartago y para el mundo lógicamente por lo que es la comunicación online hoy traemos una información importante algo que casi la gente no conoce ¿Usted lo conocía? ¿Sabía qué era? No, me diría que no sabía Pues nosotros llevamos la información el día de hoy vea usted la belleza que realmente nos está acompañando en este día ¿Sí? Así como lo escuchamos con cada una de ellas y con su directora Joyce que dice que está por aquí tranquila es que es ocupadita en este momento pero no hay problema ya venimos a hablar con ella en TV Cartago Digital TV Cartago Digital la mejor compañía con la mejor programación Conozca lo que estas chicas preciosas, hermosas, hermosas hacen en el reinado ¿Y qué es el reinado? ¿Qué? Dice el portal Cartago ¿Y Saura? ¿Y Saura? Valverde ¿Y Saura? Excelente ¿Qué tal? ¿Hace cuánto tiempo de estar con el reinado? Bueno, les comento que yo he estado en la parte de la organización hasta este año y ya he participado en la parte de la organización hasta este año que van a hacer cosas importantes en Cartago y que Cartago el país y el mundo las conozcan Exactamente y ese aceptamiento es más allá de la belleza ¿verdad? También nos importa mucho lo que es la autoestima la superación ¿verdad? Entonces va más allá de la belleza No es solamente belleza física es belleza interna y externa Correcto Así es Excelente ¿Hace cuánto estamos realizando esto? Bueno, ya Reina Intercontinental tiene varios años Primero se compite a nivel regional ¿verdad? En este caso estoy acá en lo que es Cartago Se sacan las reinas y ellas luego van a competir a nivel nacional ¿verdad? para poder tener un pase a lo que es la internacional Excelente De veras ¿Cuándo comenzó lo que fue la inscripción y cuándo fue? Ok La inscripción inició hoy el 18 de febrero Posiblemente la siguiente semana vamos a tener otro casting y ya en marzo empezamos con las actividades con las chicas Lo que es Vamos a tener como dos meses de preparación más o menos y la coronación viene siendo como hambrella de macho Excelente O sea que las chicas todavía tienen todo el tiempo Todavía tienen tiempo de inscribirse Pueden seguir las páginas que es Reina Intercontinental Cartago Ahí vamos a estar dando información Números de teléfono y otras redes sociales donde pueden seguir y pueden ver digamos todo lo que sea de lo que es el certamen Igual nosotros estamos ahorita en el Instituto INE En Cartago Ellos son patrocinadores y posiblemente acá donde vamos a estar haciendo diferentes actividades también Tatiana ¿Qué te trae a este certamen? Bueno siempre me han llamado mucho la atención los certamen de belleza de que soy una niña y pues quería estar en la experiencia y como decía ella no es solo la parte física sino también la parte emocional, la parte profesional y demostrar que los certamen son una forma de empoderamiento y una forma de expresarnos y decir que no son mis cosas Sí, pero no, esa es la ventaja de ese Reinao que hasta con tatuajes, con hijos, las edades, para todo Ayaco entonces eso es para todas ¿El Reinao cuál? ¿Cómo se llama? Reina Intercontinental Excelente Necesitamos a Reina Cartago Intercontinental Y seguimos en TV Cartago Digital con Angie y con López porque tenemos también otra información que nos gustaría darle no solamente a Cartago sino al país Fundación Ok, nosotros trabajamos de la mano con una fundación que se llama Proyecto Bastos que ellos se encargan, tienen un centro de acopio donde ellos fabrican pelucas para personas con cáncer entonces igual los invitamos a ser patrocinadores, apoyarnos a dejar en grande el nombre de Cartago para que Cartago esté presente y se escuche que aquí hay damas, que hay personas que apoyan y los invitamos a todos, igual a todos los que quieren inscribirse, todavía hay tiempo acá hay en toda la provincia de Cartago muchas damas hermosas por dentro y por fuera entonces en realidad las invitamos para que no dejen pasar esta oportunidad Asimismo como dijo Joyce, el Proyecto Bastos es una fundación sin fines de lujo que trabaja con personas con problemas de alopecia, con cáncer entonces más que un reinado de belleza también es una fundación que busca apoyar y ayudar a otras personas sería muy bueno tener en cuenta que podemos utilizar también otros recursos como lo son patrocinios ojalá y contar con el apoyo de la municipalidad de Cartago ¿Han sentido el apoyo de ellos? No, para nada ¿Hay empresas grandes de Cartago? No, tampoco entonces esta es la idea, que el pueblo de Cartago sepa que aquí en Cartago se hace un reinado y que ojalá y tengan esa disposición de poder apoyar este certamen reina y de belleza de Cartago y por qué no formar parte de nuestros patrocinadores que también tienen ese apoyo para la gente de la fundación para personas de problemas de cáncer y a lo que es entonces es como un final muy bueno Excelente, de veras, yo creo que es importante que usted tome en cuenta eso esa parte de su apoyo el apoyo que usted dé y que dé también la empresa cartaginesa no solamente la empresa pública sino también la empresa pública Así es, correcto, así es Como hay una empresa que está apoyando en ese tiempo Así es Donde estamos ahorita exactamente ubicados con quienes vamos a hablar dentro de un momento Ese es el cartago digital Ya venimos TV Cartago Digital TV Cartago Digital La mejor compañía Con la mejor programación